La Libertadores Que tuvo muchas, muchas Vistas, muchas gracias a todos los que vieron El video, a los que se suscribieron Estaban muy contentos Pero ahora es momento de hacer que valga Esa victoria en Brasil Haciendo que Haya una victoria ahora de nuevo en Avellaneda Salimos segundo del grupo Por lo que en lo que quede La Libertadores seguramente tengamos que Definir de visitante y nos toca Ni más ni menos Que Boca Juniors Un Boca Juniors que pasó exactamente igual que Nosotros, yendo a penales Y pasando por los penales O sea que Racing pasó De no ser candidato Ni nada a, a mi me parece A ser un poquito más serio En la competencia no hay que Confiarse, hay que ir con el perfil bajo Boca sigue siendo el candidato Por todas las veces que viene jugando la Libertadores Y por toda la historia Que tiene, pero nosotros Demostramos que tenemos armas para Defendernos, ¿Cómo estás vos? Bien, bien Lo que decís es tal cual El tema es el siguiente Que Por nosotros no daba nada Nadie daba nada No Jugábamos con el campeón De la Libertadores anterior El año pasado Flamengo Flamengo El alcuco de todos Y Racing lo sorteó Lo sorteó con el espíritu que tiene Y el sentimiento que tiene El jugador de Racing El que se pone la camiseta de Racing La hinchada de Racing Que es única La realidad es que vamos a ver Que pasa hoy Son 180 minutos Que puede pasar cualquier cosa Como pasó en octavo de final Como digo yo Los partidos hay que jugarlo Y que gane Como se decía El más mejor El más mejor Bueno, vamos a ver los pronósticos Del día de hoy Para ver Cómo sale Boca Cómo sale Racing En Avellaneda Voy a empezar Buena Hermosa noche Para ver al campeón de copas ¿No? ¿Qué es este gozo? Bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces Moreno? Vine a ver al campeón de copas Bueno No No empecemos con que te agrandás Porque Pará un poquito Los partidos Te voy a decir algo Hay que jugarlo Está manchado por acá Tiene un par de estrellas Me parece que un par de estrellas Más que la que tienen ustedes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer Un placer que compartan ¿Cómo andás? Hijo boquense Un placer que compartan Este partido conmigo Conmigo Con un tipo ganador Mirá Lo primero que Con un tipo con experiencia En la Libertadores Qué lindo esto Que va a estar Va a estar lindo esto, eh Se va a poner picante Ahí está Estamos En cuadro No te olvides que soy tu hijo Ahí, a mí me chupo un huevo ¡Vamos Boquita! La realidad Es que Bueno Ustedes yo ya se los había comentado Hay una parte De los finos Que es vos, Tera Es Eneise Mi vieja Y acá Mariano Bueno, está Pedro también Gastón Que son otros dos hermanos No quiero decir nada Somos la mitad más uno También en la familia Pero bueno Bueno, no entremos a joder De movida, eh Claramente es hincha de boca, ¿no? Se nota Bien Estamos Por dos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya dijiste, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien Ansioso, muy ansioso Por ver el partido Un placer acá Estar acá con los finos Ser parte de los finos En este Yo de los finos Vos sos 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 la parte de Zenaise De los finos Tal cual, tal cual Vamos, Carlito Ahí está Sí, está por empezar el partido Bueno, vamos a hacer El pronóstico rápido Voy a arrancar Vamos a arrancar Hay que ser educado, ¿no? Vamos a arrancar con la visita Por más que Es la casa de él también Vamos a Podés decir Lo que quieras Podés decir Cómo es el equipo Qué sentís Pero tenés que decir Un resultado Antes del partido Yo creo que Boca es un equipo Sólido Me encanta Ruso como técnico Tiene muy buenas Individualidades Y si Se asocian Algunas piezas Adelante Podemos andar muy bien Para mí El resultado de hoy Es 2 a 1 A favor de Boca 2 a 1 A favor de Boca Sí, ya Dos goles De visitante Es jodido Si recibimos Es la realidad Porque cuenta El doble Es más o menos Sí Vamos a dejar Al que tiene Más experiencia Al final Lo voy a decir yo La realidad Que no lo vengo Siguiendo a Boca Lo vi el otro día Con Inter Una actuación Bastante pobre Del equipo De Boca Pero eso no significa Que haya sido Lo que siempre Juega Boca Porque ganó De visitante Entonces Viendo esto Lo que siento yo Que va a pasar Es que hoy Racing va a ganar Y va a ganar 2 a 0 Nos vamos a ir A la bombonera Con el resultado A favor De 2 goles Contra 0 Y obviamente Vamos a ir A bancar el resultado Más específicamente Vamos a meter Un gol Boca va a venir A buscar el empate No lo va a conseguir Y nosotros Lo vamos a definir En una de las últimas Jugadas Metiendo un 2 a 0 Y no clasificándonos Pero Dejándonos ahí Un piecito adentro Che, que cuesto Misticismo No sabía que acá Acá es así Acá tiramos detalles Para que la gente Vea que esto Es adivinar Yo 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 creo que Boca el otro día Podía haber perdido También el partido En la bombonera Pero como digo Siempre yo Por eso Ahí se cumple Mi palabra Los partidos Hay que jugarlo Y son 90 minutos Y puede pasar En el fútbol Cualquier cosa Entonces ¿Cómo puede pasar Cualquier cosa? Como yo soy optimista Y soy un charrás Y digo que arrás Y va a ganar 3 a 1 Se la jugó Metió un pleno Ojalá Metió un pleno Para mucho Este resultado Ojalá que así sea Porque un 3 a 1 No deja Bueno Está todo dicho Somos rivales Y no somos enemigos Que gane el mejor Que gane el que tenga que ganar Que los árbitros Pasen desapercibidos En esta Libertadores Donde están dando Tanto que hablar Los arbitrajes Y el VAR Sobre todo El otro lado De la llave Con la contra Acá de De mi hermano Y bueno Como digo yo Siempre antes de arrancar El partido Que sea Lo que tenga Que es eso ¿Y eso qué fue? ¿Qué? ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? No, no, yo estoy preguntando ¿Qué fue? No, no Se choca hermano No, no No, no Para mí es tiro No, no digo que sea penal Pero para mí es tiro libre Primero que es afuera Para mí es tiro libre igual Mirá, es afuera No necesita dejar la mano ahí arriba No necesita dejar la mano ahí arriba Para marcar Igual será para agarrar Sin la orientación de la pelota Mierda de nuevo Dale, dale, dale Concha de alora Razzi La concha bien de tu madre Esa salida ¿Qué mierda ganamos? Flaco Con esa salida Que venimos haciendo De la fase de grupo Boludo La venimos haciendo De la fase de grupo De nada sirvió De nada Tienen que hacer valer La localía ustedes Yo digo que hoy Las ganchas son todas iguales Sin público Ojo que lo sienten todos Eso Sí, obvio Eso sí Eso te da la pauta De la importancia Que tiene la hinchada El apoyo Eso lo siente el jugador Hasta los 75 minutos Se queda Después de los últimos 15 minutos Ya se empieza a ir Es un relojito Boca 75 minutos Se empieza a ir todos No, no le pega Con intención Durísimo En la segunda Durísimo Te digo La verdad Era Naranja Boludo Era naranja Le corre la pelota Boludo Es lo mismo Que pasé el otro día Naranja Para mí naranja Mirá, mirá, mirá ¿Dónde le corre la pelota Llega 5 minutos después? Esa es la tarjeta de roja En cámara lenta Sí parece que llega 5 minutos después Es un segundo No, no Es menos de un segundo Eso Para que después No digan Que le dan toda boca Y que la boquean de ahí Viste No, boca a esto Boca a la otro Ahí tenés ¿Sabés cuántas estrellitas Pagaron en el escudo? Bajate un chaló Bueno, muchachos Me parece que me voy a sentar En el medio Porque si se van a pelear No, está peleando Ah Estamos compartiendo opiniones en voz alta Muy bien Eso, eso sí es amarilla Porque eso sí llega después ¿No lo tocó iguales? Sí que lo tocó En la parte del tobillo ¿Cómo era el grito mío? En la cancha Muy bueno Vá, amor, rá, sí Estaba todo en silencio Ya habían gritado todo Y yo decía Vá, amor, rá, sí ¿Te acordás vos? Uno de los mayores momentos de vergüenza Doy fe de eso Doy fe Eso es roja No la cachatradita ¿Sabés qué? Esa no es amar a leche Esa es roja Eso es roja No anaranjada Mirá como no podés decir nada Te estás cagando de risa Antes de decir algo, boludo Es una roja más grande Que una casa No rompá los huevos Le mató un mosquito Sí, la voz ¡Ada, boludo! ¡Bien! ¡Páralo a este chabón! ¡Gustavo López! ¡Gustavo López! ¡Upside, upside! ¡Upside! ¡Gustavo López! ¡Oh, qué puta que te parió! ¡Oh, concha! ¡Bien, Aria! ¡Bien, Aria! Se ve que el otro día Que te dije que me escuchaba Bien, Carrito, hay que probar Bien, bien, bien Villa ¿Ves? Pero eso es lo que tiene que hacer Villa Se saca un jugador de encima Dos jugadores de encima Hace la banda Descarga Y ahí va Después que, bueno, claro No pudo cargar el R1 Y se metió en upside, claramente No me jodas, eh Vamos, Rashi Vamos, la gran puta No, es imposible En esta era ¡Aaah! Es ahora, es ahora ¡Bien, Bien! ¡No, pasale, hijo de puta! ¡Pasala! ¡Cinco jugadores tenés, hermano! ¡Dejate de romper los huevos! ¿Qué aprovechó, boludo? ¡La bola aprovechó! ¡Fue el pocito! ¡Dejate de romper las pelotas! ¡Cinco jugadores! ¡Chabón, cinco! Cerco, boludo Totalmente de apoder ¿Qué haces? ¿No, no, no? La iluminación No te pongas nervioso, amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy, se apaga, se apaga! Es una cagada Gustavo López Gustavo, Gustavo López Gustavo López Gustavo López Gustavo López Uy, es insoportable Un partido como la cucha De tu hermana, boludo Ponete una careta a Gustavo López Arriba el pelo Pasa que te la bajás Y ya está, boludo Erwin, agarra la pelota Erwin, la puta madre Ganá, ganá porque estamos al horno Ganá porque estamos al horno Mano, mano, mano Gustavo López Gustavo Pilla la concha de tu hermana Qué golazo de Boca, la verdad Es un golazo bárbaro Qué buena jugada, Boca Ay, la puta que te parió La pelota pedía pase, querido No, pero si sigue el peligro Mirá qué buena jugada Chupame un huevo, forro Pero no, la puta madre, loco Pero la pelota que nos afana, viejo Se va Eh, viejo Sacale tarjeta La concha de tu hermana Cortó un contraataque La puta que te parió Arriba, arriba, por favor Ay, qué corto Sí, boludo, que nos está presionando, boludo Ahí está Bien, casi, bien Metan el gol, boludo Dejate de joder Pero tú sabes lo que pasa Que estamos jugando a que metan el gol, boludo Dejen de sacar así Saca a dividir al medio Y no me rompá los huevos No me rompá los huevos ¿Qué querés inventar en el 2020, hermano? Con esa salita de mierda Tirala a dividir Tirala a dividir, chabón Pero, boludo Contra Nacional en la fase de grupo pasa esto Que nos metieron un gol ¿Cuántos goles nos tienen que meter, ma? Mano, chico Porque encima cuando se junta Salvio y Tevez Mirá qué fuerte que es Acaria Mirá dónde llega Fue un partido muy disfrutado En la mitad de la cancha De no dejar jugar De tratar de presionar Y qué sé yo Y no de ir a generar jugadas de ataque En realidad los ataques fueron consecuencia De alguna salida De alguna defensa De algún pelotazo De algún rebote Pero no fueron jugadas elaboradas Boca no hace ningún negocio Boca se tiene que ir de Racing con una victoria Para mí tiene más responsabilidad Boca De salir a jugar como visitante A hacer goles Porque el gol de visitante vale gol doble en esta instancia Pero jugaron todos muy cuidados Todos muy cuidados Con un destello ahí De alguna jugada y demás Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo No, se tiró a solo Dale, dale, dale Cambia el ritmo Gustavo López Qué buena jugada Boca Cambia el ritmo ¡Anda, marcaros ya! Engancha, engancha ¡Por! Bien, pibe ¡Por Dios, querido! ¡Por favor! ¡Un jugador no te puede superar! ¡La puta madre! ¡Me van a rajar a la mierda! Bueno, eso sí es falta, ¿no? Ahora, por favor, te lo pido ¡Manda el centro al área! ¡No toquen para atrás! Está muy lejos del árbol Sí, ¿qué te pensás? Ah, no me escuché Roberto Carlos Matías Rojas La pelota parada El césped perfecto No hay ni lluvia Y no puedes mandar un centro Una semana pateando la pelota todos los días Está bien, está todo bien, muchachos Yo juego como el culo Juego como el reverendo Jete Pero dejame de romper la pelota Las cosas como son, boludo Y bueno, por eso cotizan pesos y no en dólares Sí, boludo Estoy esperando a que todavía flote Rojas Desde que llegó Bueno, Rojas ¡Dale vos, Mena! ¡Dale vos, Mena! ¡Mene! Corner Pero Boca está jugando y visitante Tiene que salir a hacer un gol Qué lindo esto Que va a estar lindo esto, ¿eh? Fabra nos podría regalar un gol, ¿eh? Ah, sí Es momento de pegarlo Afuera Es momento de mandarlo Paradito, paradito, paradito Arriba, Mene ¡Gol! 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 La mejor jugada del partido ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Boludo! ¡Vas a romper el vidrio! ¡Vas a romper el vidrio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vas a romper el vidrio, pelotudo! Solo La mejor jugada del partido La mejor jugada del partido ¿Cómo fue? Entraron dos, tres Centro, un Tac, adentro Listo, desde aguantar ¿Qué acabo de decir? ¿Qué te dije? ¿Y si fue la única que hubo, boludo? ¿Me está cargando? ¿Cómo te estoy cargando? La única jugada colectiva de Racing, boludo ¿En serio? Ojalá que hagamos dos colectivas así y listo Perfecto Mirá, Fabra, cómo no se cierra, querido Listo Tiempo ¡Por Dios! Manejamos los tiempos ahora nosotros, eh Manejamos los tiempos Chupamos huevos No me rompa las pelotas Que baja un cambio porque le había pegado un año No me hinché la bola ¡Ahora más! ¡Una más! ¡Abrí! 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 ¡Ay, no llega! ¡Ay, ahora! ¡Y ahora! ¡Bajamos todos, eh! ¡Bajamos, bajamos! ¡Bien! ¡Dale que llega! ¡Sigue! ¡Ay, no tenemos! Media hora, que era la cucha de mi madre Yo no sé, boludo, está tan tranquilo, viejo Pero ya pará porque falta todo un partido Pero qué carajo me importa, boludo ¡Ay, mirá qué buena jugada! ¡Bien, boca! ¡Bien, boludo! 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 ¡Tocá! ¡López! ¡Toda, toda, toda! ¡Toda! ¡Toda! ¡No, nada, nada, nada! ¡Toma nada! ¡Fue de... ¡Jate rompé la bola! ¡Levantate! ¡Dale! ¡Se tira! ¡No lo toqué! ¡Eh, eh! Yo, la verdad, la verdad, no lo puedo entender ¿No lo puedo entender? No lo puedo entender como no lo cambia este pibe No lo entiendo ¡JUE! ¡Amarilla, viejo! ¡Sacalo a Villa, por favor, querido! ¿Qué te piensas, plomo, hermano, la tarjeta? ¡Sacalo a Villa! ¡Ponele un ratito a Zarate, la puta madre! ¡Sigue, sigue! ¡No se la cobren ustedes! ¡No se la cobren ustedes! ¡Pero si paran de correr, es obvio que va a cobrar! ¡No! ¡Dale, dale, última fuerza, última fuerza! ¡Cambia el ritmo ahí, la puta que te parió, dale! ¡Bien, Orban, la concha de tu madre! ¿Qué? ¡Pero se lo está aguantando! ¡Eh, boludo! ¡12 minutos y ya hacen desaparecer la pelota! ¡Ya te arrastró la bola! ¿Sabés qué? ¡Chupenme la verda a los periodistas, boludo! ¡Siempre tirando mierda! ¡Siempre tirando mierda al equipo que juega contra Boca! ¡Chupenme bien las porones! ¡Porque dicen que esconden las pelotas! ¡Repiten la falta de racing! ¡Váyanse a la concha de su madre, todo el periodismo argentino! ¡Chupenme bien las porones! ¡Tienes las pelotas llenas! ¡Boca River! ¡Boca River! ¡Boca River! ¡Chupenme bien las porones! ¡No podés sacar eso, loco de mierda! ¡Sí, que no podés! ¡Aquí me puten todo! ¡Pero vos sos loco! ¡Dejate de joder! ¡Tenés respeto por tu hermano! ¡Y si yo no le dije nada, eh! ¡Hablé del periodismo! Además sos el primero en putear al periodista vos, así que no me digas nada Y lo que vos dijiste, sí, lo digo siempre Superclásico es un invento de los periodistas, de lo comercial ¡Bua! ¡Estás de espalda a la concha de tu hermana en un cuarto de cancha! ¡Largá la pelota! ¡Y si! ¡Decima sos un pelotudo que te amonestas! ¡Pasá la pelota! ¡En vez de hacerte el coronga así! ¡Todo! ¡No! ¡Todo pelota! ¡Levantate! 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 ¡Hasta ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Por favor! ¡Dale! 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 ¡Bolazo! ¡Uhh! ¡Ya cala! ¡Uhh! ¡La concha de Dios! ¡La puta que te parió! ¡La concha de mi hermana! ¡Qué partido de mierda! ¡Qué partido de mierda! ¡La concha de mi hermano! ¡Hola! ¡La concha de mi hermana! ¡Qué terrible! ¡La puta que te parió falta 90 minutos! ¡Fuerro! ¡Jejeje! ¡Puncha de tu hermano! ¡Boludo! ¡Bueno! ¿Vas a hablar vos? ¿Quién quiere hablar primero? ¡Dale! ¡Dale! ¡Son dos giles! ¡Dale! ¡Va a ver qué nada decís! Nada... Que Racing me lo hizo ganar por lo que hizo en el segundo tiempo tiempo, y sobre todo por lo que hizo de pintar el segundo tiempo hacia el final. Podría haber convertido en un gol más. Así, sencillo. Yo lo único que voy a decir es que para mí Boca se confunde en el planteo. Lo dije desde el momento cero, no soy periodista, pero me parece que en un partido en el que vas a jugar de visitante, en el que el gol vale doble, en esta instancia de libertadores tenés que salir a buscar el partido. No somos un equipo chico, no somos un equipo que no tengamos jugadores para salir a buscar un partido. Tuvimos dos o tres matices de alguna jugada aislada, algún desborde de Villa y algún tiro al arco. Pero bueno, para mí fue partido chacho, Racing tuvo la más clara, la aprovechó y bueno, ahí está el resultado. No está nada por terminado, tenemos que ir con el perfil bajo. Racing es eso, aprovechó las que tuvo, Boca no aprovechó las pocas que tuvo, los dos tuvieron la verdad que pocas, por no que Racing estuvo más al final. No nos den por muerto. No, jamás. No, jamás. No nos den por muerto, Boca lo va a ser por muerto. Ningún equipo se lo puede dar muerto menos en cuarto de final. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por venir, a mi hermano, somos rivales, no enemigos. Esto también es importante recalcarlo, termina el partido, se putea todo, nos jodemos. También hay confianza por ser familia, pero tiene que quedar acá y después sigue todo igual. Y nos vemos la semana que viene. Obviamente te esperamos. Por supuesto. Nosotros siempre damos la cara, sea el resultado que sea. Muy bien. Compromiso asumido. Nos vemos la semana que viene por el partido de vuelta en La Bombonera. Buena semana. Chau chau.